El viceportavoz parlamentario y diputado autonómico del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno Moya, ha instado a la Junta a cumplir el nuevo acuerdo para defender la línea ferroviaria de Albacete-Murcia-Cartagena, que pasa por Ellín. Así lo ha manifestado durante la sesión plenaria de hoy en las Cortes Regionales, donde el diputado regional ha mostrado su agradecimiento tras el acuerdo que han llegado en las Cortes para instar al Gobierno de España a la reapertura inmediata de la línea ferroviaria Cartagena-Murcia-Albacete tras la finalización de las obras. Para Moreno esto demuestra que en política se puede negociar y llegar a acuerdos y ha señalado que este nuevo acuerdo demuestra que la voluntad del Grupo Parlamentario Popular está clara y espera que por el bien de los ciudadanos de Ellín y sus comarcas, dentro de dos años no tengan que volver a recriminar el acuerdo de hoy. En este sentido, Moreno ha recordado que el Grupo Parlamentario Popular planteó esta iniciativa en el año 2021 con el impulso del presidente Paco Núñez, una propuesta que rechazaba la decisión del Ministerio de cerrar la línea entre Albacete y Ellín y fue apoyada unánimamente, pero el diputado ha recriminado que desde entonces no se haya hecho absolutamente nada por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. La voluntad del Grupo Parlamentario Popular está clara. Esto también. Ustedes, desde el año 2021, de esto, señor Hernando, no han hecho absolutamente nada. Absolutamente nada. Espero, espero, por el bien de los ciudadanos de Ellín, que dentro de dos años no tenga que volver a subirme aquí a hacer lo mismo con el acuerdo de hoy. Por lo tanto, voluntad de diálogo, voluntad de acuerdo, toda la del mundo. Pero también permítame que hoy deje claro que ustedes no han cumplido absolutamente nada de lo que aquí se acordó desde el año 2021. Tras el nuevo acuerdo, el diputado ha exigido que se debe instar al Gobierno de España que los servicios ferroviarios entre Albacete, Ellín y Murcia y el resto de las poblaciones intermedias que pasan por la línea 320 Chinchilla-Montealagón-Cartagena estén sujetos a la declaración de obligación de servicio público. Además, se debe instar al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible a cumplir los horarios de forma rápida y flexible y a iniciar los estudios para convertir la línea actual en una línea electrificada de ancho europeo.